¡Suscríbete al canal! Como el video anterior que subí, o no sé si voy a subir este primero Pero espero subir primero aquel y luego este porque bueno, vienen seguiditos, ¿vale? He de decir chicos que la actividad, porque esa es una actividad de supervivencia Está acá abajo en la descripción, ustedes simplemente buscan de PC4 Si ustedes juegan en PC4, de Xbox One, si ustedes juegan en Xbox One Y también está para PC, ¿vale? Ustedes buscan ahí su plataforma y le dan click allí y la marcan como favorito Y luego vamos a nuestra tienda, que digo, a nuestra tienda, no A nuestro menú de pausa de GTA y vamos a nuestra lista de actividades Y ahí nos tendría que aparecer nuestra actividad de AFK Moneymaker Algo sí creo que se llama Y una vez ya la tengamos marcada como favorito, chicos Simplemente la iniciamos, como mostré anteriormente La iniciamos en las actividades marcadas Y hay que decir que podemos hacerlo con amigos Como no, pueden hacerlo con sus amigos Y el dinero se multiplicaría por dos, ¿vale? O sea, si nosotros ganamos en esta 60 mil Con un amigo nos darían 120 mil, ¿vale? Para cada uno de nosotros Que bueno, empezamos en una tienda, chicos Muy, muy buena Muy bonito, la verdad está súper bien hecha esta supervivencia Lo único malo, chicos, que podría tener esta supervivencia Bueno, primero que nada, antes que nada, chicos No hagan lo que yo voy a hacer Estén muy pendientes a eso No se acerquen a ese cosito que van a ver a continuación Que me he clavado una electrocutada con eso No me di cuenta de ese fallo Con eso es que los enemigos de la supervivencia A las que hay que sobrevivir Se matan con eso, ¿vale? Por eso es que dice que hay que estar ausente Bueno, nosotros podemos matarlos también Pero si nos quedamos ausentes Los mataría estos cosas de electricidad, ¿vale? Entonces, chicos, vamos con lo que iba a decir anteriormente Que lo único malo que tiene esta supervivencia Este método Es que tarda mucho, ¿vale? Por cada supervivencia Cada... Los 20 oleadas Vas a tardar más o menos un aproximado De 25 minutos por cada una de ellas Si lo haces rápido Yo les recomiendo que compren molotov Minas de proximidad Y cosas explosivas, ¿vale? Para que los maten mucho más rápido Y ustedes los maten Porque si esperan Por el transformador este Que los mata electrocutazos Van a tardar muchísimo más tiempo, ¿vale? Como ven, yo los estoy matando con headshots Para que el proceso se haga mucho más rápido, ¿vale? Entonces, chicos Ya estamos en la oleada 20 Como ven, la oleada 20 Ya está a punto de acabar Como ven abajo a la derecha Ya está llenándose la barrita Y ya estamos a punto de acabar Esta oleada, chicos Y vamos a ver cuánto dinero Nos van a dar Depende de cuánto dinero nos den, chicos Por ejemplo Yo lo hice solo En esta ocasión Y si lo hubiera hecho con un amigo Hay que multiplicar ese dinero Que me van a dar en este video Por dos Porque si ustedes lo hacen con un amigo Le van a dar el doble, ¿vale? Para unas personas que sean de nivel 18 Nivel 20 como yo Nos van a dar la siguiente cantidad de dinero Nada más y nada menos Que 63.375 Y un montón de RP La verdad Casi estoy en nivel 20 Si lo hubiera hecho con un amigo, chicos Nos hubieran dado Nada más y nada menos Que 120 y pico mil Nos hubieran dado Por 25 minutos Nada más Imagínense Por una hora Nos van a dar Si lo hacemos con un amigo Por una hora Haciéndolo Nos van a dar alrededor de 300.000 Para cada uno Casi 300.000 Increíble Está muy bien este truco Espero que les haya gustado, chicos Si les hagan un pulgar arriba Que me ayudaría bastante Hasta aquí el video de hoy Suscríbete al canal Para más contenido de este tipo Y sin más nada que decir, chicos Nos vemos en la próxima Adiós